Y de hecho tiene una canción extra que no está en el último disco Esperamos que de momento no se pueda bajar en internet Ya la tendremos, pero de momento no Y es esta, esperemos que os guste Mientras Corazón, sin bandera Dame fuerza, soplame La tormenta ya se aleja No sé cuándo volverá Que verá los ojos Y volverá Y volverá los ojos Y volverá los ojos Y volverá los ojos Y volverá los ojos Quiero que la suerte se obliga de unir ¿Qué va a estar sin mí? Corazón, sin fronteras La derrota está más cercana Del que no abro, del que no abro Te dan los ojos y de mí Corazón, sin fronteras ¿Qué van los dedos? 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 Se ríe de mí y nieva esta ciudad No hay un espacio en la 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 ciudad